El grupo está muy bien, estamos bien concentrados para el partido y unidos para el partido igual, ¿no? La idea, entiendo, es mantener la punta en la tabla. Sí, ¿no? Es mantener la punta, estamos invictos y eso no es motivo de confiarnos a que seguir mientras se hacen perdidos, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo estos días del carnaval? Ha sido intenso, hemos seguido trabajando en días de carnaval, la verdad que aquí en Oruro se festeja mucho el carnaval, pero ya hemos seguido trabajando nosotros en la turno de la tarde y en la mañana, ¿no? ¿Qué me puedes decir del rival de este fin de semana? Que no nos confiemos, ¿no? Porque es un rival difícil, todos son difíciles, a pesar que tuvo un tropiezo grande en el partido, todos son difíciles, ¿no? Y es otro partido.